... Así recibe Asturias al presidente del gobierno. Gaitas y aplausos a Mariano Rajoy. Hoy ya ven, las banderas españolas ondean más que nunca. Pero no están solas. En la mente de todos está el desafío independentista. Con España, con Cataluña. Con Barcelona, claro. Apoyo a la unidad de España. Representar a la unidad de España. España que siga unida. Pero no solo a ellos. Gran recibimiento al presidente de Asturias, el socialista Javier Fernández y Albert Rivera. Ambos partidos respaldan sin fisuras la gestión de la crisis catalana. Pero al presidente le esperaba otra ovación. Escuchen, Rajoy entra al teatro Campoamor. No saben donde sentarle, pero los aplausos continúan. Y es que es la primera vez en 36 años que un presidente del Ejecutivo asista a los premios Princesa de Asturias. Un sistema político cuando era joven. En el mundo actual... Igual... Motos partidos hardcore.